El barrio de Las Vegas, en el municipio de Valsequillo, dio el pasado fin de semana al pistoletazo de salida a sus ya tradicionales fiestas. La octava edición de la carrera Retranco Reis fue el pasado domingo el arranque de un programa de actos que finalizará el próximo día 13 de mayo, con la diana floreada, la gran feria de ganado y la santa misa y procesión de Nuestra Señora de Las Vegas. Destacar que este año tenemos como novedad la fiesta joven, que otros años nos ha hecho, donde participarán jóvenes del barrio participando en esa fiesta, que será el sábado día 5 de mayo, empezará sobre las 7 de la tarde y estará hasta la una de la madrugada más o menos, haciendo diferentes talleres, bueno, es una sorpresa. Dos semanas completas de fiestas y un programa de actos muy variado que incluye excursión con los mayores del barrio, actividades deportivas, fiesta infantil, el tradicional concurso de comidas y la romería ofrenda Nuestra Señora de Las Vegas, que finalizará con la degustación de una gran paella. Gracias a la colaboración de mucha gente y que en este caso agradezco, porque la verdad que hay mucho trabajo detrás, y que espero que los vecinos del barrio lo sepan apreciar, se saquen adelante de la fiesta. A pesar de la situación actual, el barrio de Las Vegas vivirá sus fiestas sin variación de programas y recorte de días, y esto gracias al esfuerzo de los vecinos, los patrocinadores y el Ayuntamiento de Valsequillo. Colaboramos con todas las comisiones de fiestas al mismo nivel, tienen una aportación económica, y además pues todo lo que es infraestructura, el apoyo de lo que es todo el Ayuntamiento, y evidentemente por parte de la Consejería de Festejo y MIA en particular, tienen todo el apoyo y toda la colaboración que ellos se merecen, porque es evidente de que hay que agradecer a este grupo de personas que sin ánimo de lucro, sin ningún interés personal, pues animan a hacer fiestas en su barrio. Tanto desde la Comisión como del Ayuntamiento de Valsequillo han querido invitar a todos los gran canarios a unirse a estas fiestas tan entrañables y llenas de tradición.